Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal ALX Paul 111 Alexander Paul, mi canal en YouTube. Hace días que no he hecho más vídeos, porque he trabajado mucho con mis blogs, con publicaciones y así. Pero hoy estoy caminando por la calle y he pensado hacer uno. ¿Por qué? Porque he encontrado más de un euro en la calle ahora mismo. Hace algunos días pensé que tenía que cambiar esas cositas para mi bici. Donde pones las manos. No sé cómo se llaman en español. Estas dos cositas. Estos son perfectos. Le voy a poner. Después he encontrado una trotineta en la calle. Tiene una rueda solamente rota. Pero esto no importa, porque voy a recoger estas dos cosas para mi bici. Voy a desmontarlo y viendo el aluminio. Así que tengo por lo menos un eurito. Más de un euro. Así. En la venta. Porque aluminio 70 céntimos por kilo. Yo creo que más o menos tiene un kilo. Casi alrededor. Pero estas cositas también valen dinero. ¿No? Entonces hemos ganado. Hemos pedido a Yeliel. 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 Ayúdame. Ganar hoy dinero. Mi ángel de la guardia. Vale. Este sería mi video para el día de hoy. Desde Sevilla. Capital. Hasta la próxima. Estimados amigos de todo el mundo.